Yo estoy Y hasta la madre De que me pongan sombrero Escucha entonces cuando digo No me llames frijolero Y aunque exista algún respeto No metamos las narices No que inflamos la moneda Haciendo guerra a otros países Te pagamos con petróleo O en qué resta es nuestra deuda Mientras tanto no sabemos ¿Qué se queda con la febrera? A que nos hagan la fama De que somos vendedores De la droga que sembramos Ustedes son consumidores Don't call me gringo You fucking beater Stay on your side Of the goddamn river Don't call me gringo You beater No me digas No me digas Vine a mí ser puñetero Te sacaré un susto Por raciste culero No me llames Frijolero Pinche gringo Puñetero Now I wish I had a dime For every single time I've gotten stared down For being in the wrong side of town In a rich man I'd be If I had that kind of chips Lately I wanna smack the mouths Of these races Podrás imagínate desde afuera Ser un mexicano Cruzando la frontera Pensando tu familia Mientras que pasas Dejando todo lo que tú conoces atrás Si tuvieras tú Que esquivar las balas De unos cuantos gringos rancheros Le seguirás Y si no good for nothing We're back Si tuvieras tú Que empezar de cero Now why don't you look down At where your feet is planted The US oil That makes you take shit for granted If not for Santa Ain't it just a legend That where your feet are planted Would be Mexico Correcto Don't call me gringo You fucking beater Stay on your side Of the goddamn river Don't call me gringo You beater No me digas Beater Mr. Puñetero Te sacaré un susto Por raciste culero No me llames Frijolero Pinche gringo Puñetero Te sacaré un susto por raciste Frijolero No me llames Frijolero Pinche gringo ¿Pinche gringo qué? Puñetero Je cazuje un susto por racismo No me llames Sí..... 第二� Yo no me llame El Je olsun Te sacaré un susto por raciste É Gracias.